No hagas caso a lo que nos dices, yo sé que podemos ser felices Pasar la vida juntos, curando las cicatrices Todavía no te has dado cuenta, nuestra opinión es lo único que cuenta Me da igual lo que la gente cuenta, contigo mami y papi me sale la cuenta Uno y uno ahora ya no son dos, uno y uno somos tú y yo Déjame explicarle al mundo que sin ti no creo en el amor Te vas y vienes cuando quieres, y yo miento con otras mujeres Pero ninguna me llena como lo hace mi nena, ella si me eres de la pena por ti Dejo de eronar con las demás por ti Dejo de eronar con las demás por ti Dejo de reinar con la demás por ti Dejo de tripear con la demás por ti Dejo, dejo de con la demás por ti Por ti No hagas caso a lo que nos dices Yo sé que podemos ser felices Pasar la vida juntos Cúranos las cicatrices Todavía no te has dado cuenta Nuestra opinión es lo único que cuenta Me da igual lo que la gente cuenta Contigo mami pop y me sale la cuenta Ahora me brilla la mirada Cuando te miro a los ojos Pero también estoy pensando Madre mía si te cojo La recojo y la llevo a mi casa Por el camino la doy guasa guasa Una vez que llegamos pongo musiquita alta Pa' que los vecinos no escuchen bien lo que pasa Después la to' a la cama Me demuestra cuánto me amas La graba haciendo tué Encima de mi cara Después la to' a la cama Me demuestra cuánto me amas La graba haciendo tué Encima de mi cara No hagas caso a lo que nos dices Yo sé que podemos ser felices Pasar la vida juntos Cúranos las cicatrices Todavía no te has dado cuenta Nuestra opinión es lo único que cuenta Me da igual lo que la gente cuenta Contigo mami pop y me sale la cuenta